brasil 3 venezuela 0 arranca la copa américa así como hice vídeo del primer partido de la eurocopa que fue turquía 0 y cambio 3 lo mismo voy a hacer acá con brasil 3 venezuela 0 una copa diferente de la eurocopa no sólo por lo obvio no que se juega en américa y que están los equipos de la comebol y no de la uefa sino porque por ejemplo la eurocopa y público acá no y hay un detalle súper importante que no se puede dejar pasar en el análisis que venezuela tenía muchísimas bajas y tuvo que jugar con lo que tenía un equipo completamente alternativo y brasil le pegó un baile evidentemente y qué se le puede exigir a venezuela qué podía hacer además de no recibir más de tres goles como pasó no mucho sinceramente lo que sí en la transmisión una exageración total porque por lo que escuché yo en un momento cuando el partido iba 0 a 0 dijeron qué bien la línea de 5 de venezuela está sosteniéndose a dónde se estaba sosteniendo o sea es cierto venezuela estaba acondicionado tenía un montón de bajas pero ahora decir que se estaba sosteniendo es que brasil cuando atacaba cada vez que llegaba al área le generaba muchísimo peligro con algún pase neymar para richard hizo muy bueno que tapa al arquero de venezuela y así un par de llegadas donde era evidente que aunque tenga la línea de 5 tarde o temprano brasil cuando hablaba de la pelota ataque y genere peligro le iba a pintar la cara era evidente el primer gol viene en un centro de carambola se encuentra con la pelota marquinhos en una jugada de córner y métese un a 0 marquinhos de gran temporada en el parís saint germain y hoy de partido muy interesante sinceramente un presente fantástico para el marcador central del parís saint germain quien estuvo acompañado por el central del rato marlí militado que también tuvo un partido interesante un brasil que jugando media máquina repito contra una venezuela que estaba con varios jugadores de baja realmente está un nivel muy como decirlo superior al resto de equipos sudamérica es muy superior al resto de equipos sudamérica yo creo que es la única selección que se puede llegar a equiparar con las grandes selecciones europeas la única de comebol me refiero porque argentina es un equipo que todavía está en una transición y tiene que corregir muchísimos errores uruguay es una selección que también podría llegar al nivel de brasil pero hoy está en un momento malo sus últimos partidos no fueron para nada buenos pero un torneo mano mano creo que es el único que quizás le puede llegar a ganar brasil en este tipo de competiciones chile está peor que hace algunos años lo mismo colombia que más selecciones puede haber ecuador perú pero ninguna de esas se puede comparar con brasil es clarísimamente la mejor selección sudamérica y en el primer tiempo empezó a generar un par de situaciones el charlinson que tuvo un partido interesante que había metido el 2 a 0 pero era fuera de juego bien cobrado y poco pudo hacer venezuela repito que le podías exigir y intentó iba a decir atacó intentó atacar un par de veces pero claramente perdía la pelota con mucha sencillez y hay un gran trabajo por supuesto de algunos futbolistas de brasil de fred de gran partido casemiro lo mismo un 5 de verdad un tipo que recupera que distribuye muy bien pero sobre todo en la parte defensiva el equilibrio que le da al equipo es un jugador impresionante de una gran trayectoria y en el segundo tiempo fue más de lo mismo brasil que tenía la pelota generaba todo tipo de peligro lo único más o menos peligroso venezuela fue un centro donde no salió bien alison pero era todo de brasil por eso casi que no comento nada de venezuela y ustedes saben que yo siempre analizo a los dos rivales en el partido pero es que en este caso es casi que imposible no no lo es pero es muy difícil se encuentra brasil el 2 a 0 a través de un penal un penal que es bastante claro no entiendo por qué está esto de brasil de que la comebol y brasil no tiene sentido lo mismo cuando hacen con river de river rival la comebol no tiene sentido porque penales o sea es una cuestión de que brasil todos los equipos se le meten atrás en sudamérica brasil claro tiene un montón de veces la pelota llega un montón de veces a la línea genera muchísimos penales es así es una cuestión de probabilidad es lógica pura no me lo estoy inventando yo esto penal para mí bastante claro sobre uno de los futbolistas de brasil es un anotazo le quita la trayectoria para llegar a la pelota no entiendo por qué esto de brasil pero bueno esperar que termina pateando neymar 2 a 0 para brasil y neymar que tuvo un partido podemos decir interesante en algunos momentos pero también en otras situaciones podría haberlo pasado o pegarle pero realmente neymar se dio cuenta de que aunque se haga el canchero sabía que brasil iba a ganar el partido porque repito poco pudo hacer venezuela gabigol metió el tercer gol del partido tras pase de neymar muy buen pase de alexando que sin meter el gol y la asistencia termina siendo clave en la jugada por eso siempre hay que tener cuidado con el tema de goles y asistencia porque hay que ver con lupa eso pero bueno eso es otra cuestión neymar se la deja servida en bandeja a gabigol que de pecho mete el 3 a 0 gabigol un delantero impresionante tranquilamente podría ser delantero de esta selección de brasil es más por escándalo en lo que se refiere a nivel clubes es el mejor delantero de sudamérica pero por escándalo no hay comparación con otro delantero es un nivel impresionante y tuvo un par de situaciones brasil a ver tuvo la de neymar que se lo perdió ahí que era para empujar no llegó a darle la pelota que era por el arco libre la hace un par de situaciones pero un baile de brasil sin duda no que juega media máquina repito porque si brasil jugaba con todo como si fuera digamos un partido donde va perdiendo un más cero en el último minuto si fuera eso es que brasil le metía por lo menos siete goles a esta venezuela que repito tenía varias bajas es un detalle que tampoco se puede dejar pasar pero para mí clarísimamente brasil es el candidato número uno a la copa américa y lo veo muy difícil que la pierda la puede perder porque es muy difícil ser campeón consecutivamente en el fútbol actual y más a nivel selecciones pero bueno veo muy difícil que algún rival pueda derribarlo así de tema análisis de brasil 3 venezuela 0 si querés opinar si querés comentar este partido ponerlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego un saludo a todos y hasta luego darme un saludo a todos los que se pueden ver en el saludo a todos y hasta luego la primera vez si queremos que soy creo este partido de la primera vez se ve en los años